Frente a mí la universidad La ilusión que me viene en ansiedad En el punto de partida encontré una nueva vida Entre el hecho y la posibilidad Hoy soy yo, mañana muchas más El partido conservador rechazará toda emoción Que contradiga los principios del hombre libre y de Dios ¿Cuántos parlamentarios y sus familiares ricos Multiplican sus ganancias explotando cabros chicos? Las niñas y las niñas son mano de obra barata Que hay conflicto de interés, todo se trata de plata Ley de instrucción primaria obligatoria Si queremos ser nación, no más excusas dilatorias Pan, leche y vacunación Código sanitario